Con el propósito de contribuir al desarrollo tecnológico de la región, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, creó la Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo. Esta iniciativa cuenta con una poderosa herramienta validada para acelerar conceptualización de tecnologías plantables y generar rápidamente portafolios de solicitudes de patentes. El método CAF para el desarrollo acelerado de patentes. Muchas veces se cree que para desarrollar patentes se necesita una educación formal universitaria, realizar grandes inversiones monetarias y contar con años de experiencia en el área. En este curso desmitificaremos el proceso, dándote las herramientas necesarias para que tú puedas crear conceptos tecnológicos de calidad. Además, conocerás los beneficios de patentar y su impacto en la competitividad y productividad de los países. A través de cuatro módulos teóricos prácticos, tendrás las herramientas necesarias para conceptualizar ideas con potencial comercial, evaluar los criterios de patentabilidad y redactar conceptos tecnológicos utilizando formatos internacionales. Te invitamos a incursionar durante cuatro semanas en el mundo de la innovación tecnológica de la mano de expertos en el área. Inscríbete ya en este curso libre y gratuito. Te esperamos.